Hola speakers, ¿cómo están? Yo espero que anden de maravilla. En internet, ya hemos visto como muchos creadores de contenido, cuando llegan a cierta cantidad de seguidores, deciden de un momento a otro que quieren hacer música, a pesar de que no cantan nada bonito. Y como en este canal nos encanta sufrir de cringe, he decidido traer la segunda parte de las peores canciones de influencers que jamás deberás escuchar por completo, o si no se van a quedar sordos. Ya que la primera parte recibió muchísimo apoyo y pues también hay que ser sinceros. Entonces, para no dar más rodeos, tráete tu bebida favorita para que disfrutes el Top 5 peores canciones de influencers, parte 2. Número 5. Hace ya bastante tiempo en este canal, hemos hablado de la famosa, pero nada querida, Tania Dulce. Ok, este hater dice que ya tengo harto al mundo. ¡Qué bueno! ¡Chao! Pues esta chica, a pesar de tener más de 600 mil seguidores, no parece que la sigan porque les encanta su contenido, sino más bien porque la ven de burla por este tipo de videos que publica. Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! Sin embargo, ella recibe muchísimos comentarios negativos, y en su afán de defenderse de esos haters, decidió hacer el famoso Roast Yourself, en el cual muchos creadores de contenido hacen una canción con los comentarios negativos que normalmente les dejan. Pero, el problema fue que a la Tania le salió una versión bastante chafa y llena de autotune. Pues aparte de que en su letra se la pasa diciendo cosas con mucho egocentrismo, aparte de decir todas esas mamadas que se repiten miles de veces, porque sí, la canción es súper repetitiva. Aparte de eso, lo realmente gracioso del videoclip es el hecho de que haya convencido a esos dos muchachos que están detrás para que les pusieran cadenas como perros. Tuvieron que haberles pagado una fortuna para que se humillaran así. Aunque sin lugar a duda, lo mejor de estas aberraciones musicales no es la canción en sí, sino más bien los comentarios que le dejan, pues son bastante buenos. Pero bueno, afortunadamente, esta chica solo sacó esta canción y ya. Así que esperemos de todo corazón que no se le ocurra sacar otra canción. Por favor, Tania, no lo hagas. No vuelvas a cantar. Número 4 Este puesto es quizá uno de los más graciosos y memeables del top. Pues vamos a ver y escuchar al Rod Contreras. O como a mí me gusta llamarlo, Rod Contierra. Todos asumen que por las tintas que traigo... Y es que creo que muchos recordamos que hace dos años, este tiktoker sacó su famosa canción, La Tóxica. Una canción de género reggaetón. Como todas las canciones que sacan los tiktokers. Y es que esta canción en su momento fue todo un hit viral. Pero no porque a la gente le haya encantado, sino más bien porque era súper mala la canción. Desde su letra toda repetitiva, en donde siempre nos recalcaba que se enamoró de una tóxica, y no una vez. Te enamoré de una tóxica. Ni dos veces. Te enamoré de una tóxica. Ni tres veces. Te enamoré de una tóxica. Chica tóxica. Amigo, ya entendimos que te enamoraste de una tóxica. Y como siempre en estos casos, donde la canción es supremamente mala, no se hicieron esperar los comentarios, que créanme que son unas joyitas. Mi abuela llevaba en coma dos años, y pusimos esta canción y se levantó a quitarla. Ahora vivimos felices. Estaba en la cárcel, puse esta canción y me sacaron. Gracias, Rod Contierra. Con estos comentarios, es mejor que nos vayamos al siguiente lugar. Número 3. La verdad es que este puesto, para algunas personas, puede ser bastante controversial. Esto debido a que los fans de la siguiente persona son bastante peculiares. Cuando el Temach me bautizó en el concierto de San Luis. Mi compa renuncia al cimpeo. Y sí, obviamente me refiero al creador de contenido, el Temach. Un hombre que se dedica a dar consejos a hombres para el cuidado personal de sí mismos y el cómo relacionarse con mujeres. Dando consejos que suelen ser controversiales para muchas personas. La morra más guapa es más difícil de enclochar que la morra no tan. Sin embargo, este hombre no solo se dedica a eso que les acabo de decir. Pues al parecer, también ha entrado al mundo de la música. Ya que ha sacado algunas canciones. Pero hay una que realmente recibió muchísimo más hate de lo normal. Y es la llamada Ladren. Que la canta con otra persona bastante reconocida. Franco Escamilla. Y aunque en esta ocasión no está cantando el género que más hacen el resto de influencers. O sea, reggaetón. Igual a las personas no les gustó para nada cómo rapeaban. Y mucho menos les gustó la letra. Pues sienten, según muchas personas, que sigue diciendo cosas bastante cuestionables. Tú síguele donando dinero de tus padres al amor en tu... Y claramente aquí es cuando entran los comentarios a modo de crítica en contra de la canción. Pues para muchos estaba de la ver... Tienen un talento oculto. Por favor, manténgalo así. El temach anda rompiendo. Pero varios tímpanos. Wow, los felicito. Realmente hicieron la obra de arte más penosa dirigida para señores de 40 años y jóvenes que tratan a la mujer como un objeto. Y aunque la mayoría de los comentarios de la canción son así, al final la última opinión la tienes tú. Así que puedes irla a escuchar por tu propia cuenta, ya que por temas de derechos de autor, no se las puedo enseñar completa. Y si no les gusta, cállense los hijos. Número 2. Y el puesto de este top seguramente va a ser el más corto de todos, ya que simplemente vamos a ver cómo una persona conocida en el YouTube solo aparece para decir unas cuantas palabras en toda la canción, pero repitiéndola muchas veces. Y si no saben de quién les hablo, me refiero a AIME P3. Pobrecita, 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 estás compagada. Y créanme que me gustaría decir algo más sobre esta canción. Pero lo que realmente importa es la participación de AIME P3, pues hace que el videoclip sea más gracioso. Y cuando tuvo la oportunidad de decir algo diferente a Pobrecita, se puso a decir esto. Y como ya hemos hecho en los anteriores puestos, obvio les debo mostrar las joyitas de comentarios que le dejan, pues definitivamente son la cereza del pastel. Definitivamente lo único bueno de la canción son los comentarios. Pero antes de llegar al primer puesto, recuerden que pueden unirse a los miembros de este hermoso canal, para obtener recompensas como ver los videos con horas de anticipación. Y conviértete en la persona más guapa como estas personas. Muchas gracias a todos los miembros. Si tú también quieres aparecer en los videos, solo tienes que unirte a los miembros y listo. Número 1 Y al fin, en nuestro primer lugar, desafortunadamente no voy a mencionarles alguna canción de este año, sino que más bien una de hace ya varios años atrás. Sin embargo, créanme que debería estar en este top, pues al final de cuentas, estamos recopilando canciones que fueron o siguen siendo las peores hechas por influencers. Así que vayan bajándole el volumen a sus teléfonos, porque van a escuchar una tremenda rolaza que los va a dejar sordos. Y como era de esperarse, tenía que estar esta canción, que en su momento fue de las peores aberraciones musicales creadas por un youtuber, según muchas personas en internet, ya que su ritmo era malísimo, al igual que su letra. Y aunque fue creada de forma casera, eso no quita el hecho de que debían hacer algo mucho más aceptable, y que mejor no hubieran sacado ninguna canción. Una familia queda, un poco de cringe. Sin embargo, hoy en día la canción fue eliminada por el mismo Ami debido al bullying que le hicieron a Aladdín, o como muchos lo conocieron en internet, a ñañín. Soy Aladdín. Es Aladdín. Y es por esta razón por la que la familia Ami se llevó el primer lugar. Pero dime, ¿estás de acuerdo con este primer puesto? ¿Crees que hizo falta más canciones? Házmelo saber en los comentarios, y mientras tanto, aquí les dejo dos videos más para que sigan perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.